Pero yo le quiero compartir tres rasgos y un fruto de la vivencia de esos tres rasgos. El primer rasgo que le quiero compartir es que es una familia que vive desde la fe. Desde la fe. Esto es básico. Hoy las lecturas que anteceden al Evangelio nos recuerdan que Abraham creyó y por eso le fue tenido en cuenta la promesa que Dios le había hecho de una gran descendencia como las estrellas del cielo. María y José, voy a hacer más referencia a María y a José. Son esposos en la fe y desde la fe. María aceptó la maternidad del Hijo de Dios por la fe porque creyó, lo aceptó. No cualquier mujer hubiera aceptado ese proyecto. José tomó a María, su esposa, y la llevó a su casa por la fe, porque creyó en lo que el ángel de Dios le decía. La fe no es un tema de la cabeza, es un tema del corazón. Es una experiencia viva de Dios. La fe es una experiencia personal de Dios. Y es una opción profunda del amor de Dios y la confianza absoluta en la voluntad de Dios. Porque son hombre y mujer de fe, pueden vivir todo lo que tienen que vivir en Dios y desde Dios. Fíjense, hago esa comparación porque es clave. Vivieron desde la fe en Dios y desde Dios. Dios no le evita las dificultades que sus compatriotas le irán poniendo en el camino por distintos motivos. No hay que echarle la culpa a Dios de los problemas que tienen. Y la mayoría de los problemas que tenemos no tiene nada que ver Dios, hermano, más allá que Dios permite. La mayoría son por malas decisiones que tomamos o malas decisiones que toman los otros. que nos complican la vida y muchas veces le complicamos la vida a los demás. ¿Sí? Sin embargo, Dios estará allí protegiendo, guiando, cuidando, iluminando, amando. La fe marca la gran diferencia con la mayoría de las familias del tiempo de Jesús, incluso de nuestro tiempo. María y José tienen una opción clara de Dios y desde Dios han constituido una familia en torno a Dios. Primero se lo elige a Dios y después se elige a la familia. Y no al revés. Y eso está claro en María y José. Primero lo eligieron a Dios y porque lo eligieron a Dios y vivían desde Dios y con Dios forman la familia de Nazaret. Primera actitud de la Sagrada Familia a imitar la fe. Que vuelvo a recordar, no tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con el corazón. Es la experiencia de Dios, la búsqueda de Dios, la certeza de creer que Dios me ama, de creer que Dios está a mi lado, me acompaña, que tiene un sueño para mí. Eso lo dice, eso y mucho más, es la fe. Segunda característica, la familia de Nazaret es una familia que vive desde la esperanza. María y José muchas veces se ven sobrepasados en muchos momentos por lo que sucede o bien por lo que la gente afirma o comenta. Sin embargo, ellos guardan estas cosas en el corazón para orar y también para abrirse a la luz de Dios cuando esto quiera para iluminarlo, porque la mayoría de las cosas no las entienden. Sáquense la idea de la cabeza que María ya lo sabía todo. Pobre mujer, Agatha sabía lo que Dios le iba revelando y Dios no le revelaba todo. De a poco irá descubriendo el proyecto de Dios, lo mismo que José. Sí, es en los momentos de oscuridad, y vaya que lo tuvieron muchos, cuando la virtud que nos sostiene es la esperanza. La espera, paciente, en el obrar de Dios, ya que experimentamos que todo nos supera y se nos torna difícil seguir adelante. Tiempo de oscuridad, tiempo de crisis, es el tiempo de la esperanza. Hoy justamente el Evangelio nos dice que Simeón, el anciano que está en el templo, le profetiza a María diciendo, una espada te atravesará el corazón. Qué lindo elogio, ¿no? Para una mamá que tiene un hijo de ocho días. Diciéndole, mira, mira, nena, este hijo va a ser causa de mucho dolor para vos. Imagínense ustedes, eso en oído de María. María es una mujer como cualquiera, y seguramente, las emociones de la angustia y el miedo, le invadieron el corazón. Pero, ¿por qué María se diferencia de muchas mujeres? porque no solo vive desde la fe, sino que la sostiene la esperanza. Y no es que Simeón le va a mentir, sabe que es verdad, pero ahí es cuando desesperamos la mayoría de nosotros, ¿sí? sin embargo, es la fe y la esperanza la virtud de que sostiene en ese momento. La fe le recuerda a María que Dios la eligió. Seguramente se acordó del ángel y de la promesa del ángel que la invitó a la maternidad del hijo de Dios. y la esperanza, la esperanza, la lleva a vivir el presente, dejando en mano de Dios el futuro, que ha sido profetizado, pero que aún no llega. Cuando llegue ese momento, sabe que Dios actuará. ¿Por qué desesperamos nosotros? Porque adelantamos el futuro. Aún ya no existe y ya estamos angustiados y llenos de miedo por lo que se va a venir. Y uno le dice, pero el futuro no existe. No importa. No existe, pero adentro sí, ya se armó una película de todo lo que se va a venir. El que tiene esperanza vive el presente, el momento. El futuro, Señor, te lo pongo en tus manos. Cuando llegue el momento, nos ayudas. Cuando llegue el momento, nos dará las gracias. Tercer cualidad de la familia de Nazaret. No solo es una familia que cree y que espera, sino que ama. Las tres virtudes teologales. Y esto lo pueden ir leyendo entre renglones, aunque no lo digan directamente en los evangelios. la familia de Nazaret es escuela de amor. Es una escuela de amor. Cuando yo quiero más o menos hacerle entender algo a los chicos, siempre le digo así, ¿vos te imaginás a la Virgen María diciendo malas palabras, insultando? No, dicen. Bueno, imítala. Imagina Jesús peleando a trompada, insultando. No, imítalo. Miren, no es infantil, es un criterio del discernimiento espiritual. De Charles de Foucault, el hermanito Charles de Foucault. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Si ustedes quieren, digan, ¿qué haría María en mi lugar? ¿Qué haría José en mi lugar? Y van a encontrar respuesta a muchas preguntas que a veces nos cuesta descubrir la respuesta en los momentos difíciles. ¿Sí? Fíjense en ustedes, hermano, a lo largo de los textos de Lucas, podemos ir descubriendo el amor tierno, lleno de ternura y compasivo que tienen los novios. El amor incluso capaz de sufrir en carne propia las humillaciones en ciertas situaciones con tal de evitar el sufrimiento a la amada. En José, en los textos de Mateo, José prefiere pasar él por el inmaduro, el atorrante, lo que ustedes quieran, con tal de salvar a su amor que es María. El amor de esos novios, el amor de esos esposos, cada uno tiene un rol en la familia y se complementan mutuamente los esposos para cuidar, educar, amar, alimentar al Hijo de Dios. Padre y madre comparten la misma fe en el templo. Padre y madre buscan al niño perdido en el templo. La unión en el amor entre José y María es la base de esta familia. El amor que vive la familia de Nazaret es el mismo amor que a lo largo del ministerio de Jesús lo vamos a encontrar en todos los evangelios. porque Jesús más allá que es el Hijo de Dios aprendió a amar en una familia. La familia es la escuela en todos los aspectos. si uno quisiera entender los rasgos del amor en María en José y en Jesús que hermoso y que mejor que ir al texto de Corintio porque ahí Pablo pone los rasgos del amor que en realidad son los rasgos del amor de Cristo. Cuando Pablo dice aspiren hermanos al don más perfecto y ahora le voy a hablar del don más perfecto y ahí dice si no tengo amor etcétera etcétera y vienen las características del amor. Si ustedes hacen un examen de conciencia en torno a ese texto van a hacer el mejor examen de conciencia para confesar. Y dice Pablo el amor es paciente es servicial no es envidioso no hace alarde no se embanece no procede con bajez no busca su propio interés no se irrita no tiene en cuenta el mal recibido no se alegra de la injusticia se regocija en la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no pasará jamás. ¿Cómo hacemos para vivir eso? Si no lo tenemos a Dios porque las tres virtudes están unidas no las podemos separar. El amor entre José y María no es solo un amor de sentimientos ¿sí? sino que es un amor teologal ¿qué significa? Es un don de Dios porque amar en las buenas y en la salud es fácil amar en las malas y en la enfermedad ahí es más complicado amar cuando todo está lindo es más fácil amar en tiempos de crisis ahí sí que cuesta por eso hermano es un don y hay que pedirlo y Dios le concede a los que lo buscan a él solo este amor no descentra del egoísmo y nos centra en el corazón de Dios para poder amar como él ama no solo hay que amar con amor de sentimiento sino que hay que amar con el amor de Dios y es un don tres virtudes de la familia de Nazaret la fe la esperanza y el amor ¿y cuál es el fruto? si nuestras familias y nuestras comunidades pudieran vivir desde la fe creo en Dios él no me va a fallar si él me lo prometió va a cumplir si tuviéramos la capacidad de esperar con paciencia la promesa de Dios el tiempo de Dios si tuviéramos la capacidad de amarnos como Dios ama los frutos lo dice el final del evangelio del día de hoy algún papá o alguna mamá acaso no soñó y quiere ver a sus hijos felices cualquier papá y cualquier mamá lo único que pretende es que los hijos sean felices algunos lo logran otros no tanto lo logran ¿por qué? porque también es cierto que es la decisión de los hijos pero cuando una familia puede aprender a vivir desde la fe desde la esperanza y desde el amor se va convirtiendo en una familia como la de Nazaret y cuáles son los frutos si ustedes leen de vuelta el evangelio dice así después lo va a volver a repetir el niño crecía en estatura bueno hoy en día vemos que ya crecen desmedidamente algunos en estatura ¿sí? en sabiduría y en gracia de Dios decir en gracia de Dios es lo mismo que decir en santidad Jesús iba creciendo al lado de María y de José en estatura físicamente etcétera pero en sabiduría la sabiduría es el don o la virtud es uno de los siete dones del Espíritu Santo el don miren que fácil de poder discernir entre lo bueno y lo malo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios es fácil sin embargo vivimos eligiendo mal creyendo que elegimos bien Jesús iba creciendo en la sabiduría en esa capacidad de elegir no solo saber sino elegir lo que era del Padre y dejar de lado lo que no venía del Padre esa es la primera herramienta que una familia los padres le tienen que brindar a un hijo y a una hija si los padres no le enseñan a un hijo a elegir el bien a elegir los caminos de Dios ese hijo o más tarde o más temprano va a sufrir porque se va a equivocar mucho ¿cuántas veces ustedes papá y mamá sufren en silencio las malas elecciones de los hijos? a veces porque ellos quieren y otras veces porque no lo hemos formado ni educado en el don de la sabiduría en la capacidad de elegir bien en santidad estaba lleno de la gracia de Dios ¿cuántos padres sueñan sueñan tener un hijo o una hija santa? eso no es tontera no es utopía eso tendría que ser lo normal porque la palabra dice sean santos como Dios es santo está bien que aspiren a tener hijos buenos eso ya es un gran paso pero aspiren a tener hijos santos porque ya van a tener otra motivación que los iluminen todo lo que hagan y digan cuando buscan la santidad no es tener hijos que hagan milagros sino hijos e hijas llenos de Dios que elijan a Dios que vivan desde Dios que amen a Dios que se enamoren de Dios eso es la santidad la santidad es la amistad con Dios los amigos de Dios queridos hermanos cuando una familia se constituye sobre la base profunda en Dios los sostiene la esperanza y hacen una opción radical de amarse como Dios los ama es entonces cuando podemos decir que empiezan a imitar a la familia de Nazaret y seguramente como ellas sus hijos también podrán crecer en estatura en sabiduría y en santidad que en este día Dios bendiga a nuestras familias de un modo especial bendiga a los esposos que los enamoren cada día más que hermoso esto lo digo como cura que hermoso es ver esposos que siguen siendo novios lo repito mil veces capaz que porque no estoy casado ¿no? pero digo que hermoso que es ver esposos que siguen siendo novios nunca entendí porque cuando se casan dejan de ser novios antes no tenían vergüenza de ir de la mano ahora parece que tienen vergüenza de que van a decir los demás antes no tenían vergüenza de darse un beso frente a los demás ahora se están cuidando para que nadie los vea etc si que hermoso aquellos que a pesar de los años siguen siendo novios siempre digo y me van a escuchar que uno de los regalos más grande que Dios me hizo en mi vida son mis abuelos maternos con más de noventa y tantos años que murieron los dos murió uno y después murió el otro ahí nomás eran dos novios la imagen que yo tengo de mi abuelo eran dos novios nunca vi pareja con tanta ternura con tanto cariño nunca un grito nunca una palabra fuera de lugar un diálogo sereno no le importaba si había cien a la vuelta para hacerse un gesto de ternura el uno al otro yo siempre dije si mi abuelo son así cualquiera puede ser así que el Señor bendiga a sus familias de un modo especial a los esposos que los enamore cada día más para que puedan imitar a María y José y que sus hijos puedan crecer en estatura en sabiduría y en santidad Amén 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 Amén